Los centros de instrucción de reclutas tienen por misión transmitir a los futuros soldados todos los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus deberes militares. Una de las primeras enseñanzas que reciben es la celeridad y prontitud en sus tareas diarias. Paso a paso van perfeccionando su formación militar. El perfecto conocimiento del armamento es de vital importancia en la guerra moderna. La granada es la granada contra carro instalado, de carga hueca, perfora 28 centímetros de acero y podemos lanzarla con este fusil perfectamente contra un carro en movimiento a 100 metros de distancia. Así como el buen uso de las armas. Los reclutas realizan también maniobras con fuego real. A la formación física se le concede igualmente una gran importancia. Finalizado el periodo de instrucción, llega el día en que los reclutas, mediante el juramento de fidelidad a la bandera, dejan de serlo para convertirse en soldados. A este emotivo acto acuden como testigos de honor altas jerarquías del ejército. El periodo de instrucción, llega el día en que los reclutas,